Para esa nueva raza de DJs de palo, para los paquerres cuya única acción destacable en la vida ha sido ser miembro honorífico del señor Ronald McDonald, para los rafamora cuya única misión en la vida es ciclarse hasta parecerse a una grúa municipal. Para los Nacho Vidal, que con su pilila decidieron un día de una mala follada, quiero pinchar otras cosas. Para sus mansiones, que por más grandes que sean, nunca el alma de un DJ residirá en ellas. Para que no confundan envidia con tristeza y pena, que nos causan sus vidas vacías de vida. Para todas esas cosas y más, le llaman DJ y no lo es. Le llaman DJ y mierda es. Ahora va con hardcore. Le llaman DJ y no lo es. Le llaman DJ y no lo es. Oe, 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 oe. Le llaman DJ y mierda es. ¡Mierda! Le llaman DJ y mierda es. Le llaman DJ y mierda es. Oe, oe, oe. Le llaman DJ y mierda es. Oe, oe, oe. ¡Ellei, no lo es! ¡Ellei, no lo es! ¡Ellei, no lo es! ¡Ellei, no lo es! ¿Para qué rey? ¿Para qué reen? También tiene cojones que al salir de una discoteca le estén esperando un montón de gente para pegarle una paliza. Yo eso no lo he visto nunca en mi vida. Y mira que he pinchado, ¿eh? He pinchado y nunca jamás al acabar una sesión me ha esperado una manada de gente para pegarme una paliza. Ni a mí ni a nadie que he conocido. Es decir, siendo tú, salir de una discoteca y verte a esa gente ahí insultándote que tienes que salir con cuatro guardaespaldas para que no te apalicen. ¿A qué viene? ¿A qué viene todo eso? Yo me lo plantearía. ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¡Fuck! Ahora va con hardcore. Le llaman DJ y no lo es. Le llaman DJ y no lo es. Oe, 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 oe. Le llaman DJ y mierda es. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!